Hola, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Bonnie. En esta ocasión voy a hacer 5 adornos navideños con palitos de helado. Este es un mini arbolito, también un copo de nieve que son muy fáciles de hacer y están muy bonitos. Un alce, un pino y una estrellita. Voy a empezar con el alce. Voy a utilizar alambre, ojitos, pompón y 3 palitos de helado y unos adornitos de hoja y la pistola de silicona. Voy a hacer una V, después lo voy a pegar con mi pistola de silicona y como a 2 centímetros y medio de arriba hacia abajo voy a pegar mi otro palito de esta manera que ven aquí. Si me quedan hilitos de silicona los retiro y voy a pegar mis ojitos que irán en la parte de abajo del palito que pegué antes. Pego mis dos ojitos, uno de cada lado y luego pegaré el pompón para hacer la naricita del alce. Luego le amarraré el hilito o el alambrito dorado para colgarlo a mi árbol navideño. Después unas hojitas que hice con papel verde las pegaré para simular un adornito. Después con un troquel o sacaré un circulito para ponérselo a mis hojitas y que quede más adornado. Con la pistola de silicona lo pego y así me queda mi alce. Como ven aquí, tengo otro que tiene otro hilito y es de otro color. Para el siguiente voy a hacer la estrella. utilizaré cinco palitos de lado. Lo pondré en cruz, la parte de arriba más grande que la de abajo. Después pondré en la parte superior, que es el triángulo más grande, otro palito. Y en los triángulos pequeños subiré dos palitos hacia arriba. Como ven que lo estoy haciendo aquí y así se forma mi estrella. Después que la tenga pegada la decoraré con algunos pompones. Utilizaré blanco, verde y rojo, colores navideños, pero pueden elegir los colores que decidan. Pueden ponerle colores a su elección o pueden ponerle otro tipo de material para decorarla. Como ven, es sumamente fácil de hacer y está muy bonita. Y la podemos hacer con palitos de lado de otros colores. Una vez la tenga, le amaré un alambrito para colgarla a mi árbol. Y así me queda. El otro que voy a hacer es un mini albolito. Utilizaré cuentas de colores y palitos de lado. La pistola de silicona. Utilizaré un palito de un color y cuatro de otro. Cortaré los excesos de los lados y los otros serán en tamaños intercalados. De más grande a más pequeño. Las medidas pueden ser a su elección. Le pegaré un fuami encima y luego la decoraré con cuentas de colores. Como ven que estoy haciendo aquí. Para que simulen las luces de mi árbol. Y así me va quedando. Como ven, está muy fácil de hacer y está muy bonito. El otro que voy a hacer es un copo de nieve con cuatro palitos de lado. Lo pondré en cruz. Luego lo pondré en diagonal. Y otro en diagonal de nuevo. Y simulará una especie de pizza. Y así me queda mi copo de nieve hecho. Y yo le voy a decorar con algunas cuentas de colores. Para que brille como un copo de nieve navideño. Las cuentas tienen adhesivo y pueden elegir las que quieran. Así me quedó. Y el otro que voy a hacer con unos palitos de alambre. Palitos de helado. Y un trocito de cartón. Dos de ellos son enteros. Y uno de ellos tiene los extremos quitados. Yo le corté los extremos. Y el cartoncito es un cartón normal. De una caja de cereal. Lo pegaré. Haré forma de triángulo. Y lo iré pegando con mi pistola de silicona. Como ven que estoy haciendo aquí. Y arriba lo sellaré como un triángulo. Luego que lo tenga pegado. Le pegaré mi cartón. Para que haga forma de pino. Quito los excesos de silicona. Y le voy poniendo los alambritos. Yo decidí enrollarle los alambritos en los laterales. Pero pueden pasarlo de un lado a otro. Para simular una guirnalda en el árbol navideño. Esa elección de cada uno. Lo hago por los dos lados. Y lo aseguro con silicona por la parte de atrás. Para que no se quiten. Después haré una especie de florecita. Con un alambrito flexible. De dorado. Y esta flor me simulará. Como la estrella del árbol. Lo aseguro bien. Y después la colocaré. En la parte de arriba. De mi mini arbolito. O mi mini pino. El pedazo que queda. Lo dejaré. Para que. Así poderla colgar en el árbol. Como ven. Que estoy haciendo aquí. Lo doblo un poco. Después que lo tenga doblado. Lo aseguro con silicona. Y esta será donde engancharé. Mi árbol. Como ven. Así me quedó. Está súper lindo. Y aquí están mis cinco. Adornos navideños. Gracias por ver mi video. Suscríbanse. Compártanlo. Hasta la próxima. Chao, chao.